Menos palabras a la música, aquí está, aquí llegó ¡Ok! Y ahora, para seguir recordando Para toda la gente que trabaja en Guariaca ¿Dónde están los cintas de Bruto Blas? Arriba los brazos, quiero ver mi gente Con la mano arriba, con la mano arriba Si va más adelante, si va más atrás ¿Y la soltera dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la soltera qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arriba de enfrentarte Y te triste mirar Es cuenta que ya es la demás Vuelve, ¿cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Vuelve, piense en mi siempre así Que el tiempo pasará Y la mano para arriba De un lado, para el otro De un lado, para el otro ¡Los chupos, chupos! ¡Vuelve, chupos! Pronto estaremos juntos, te quiero tanto El tiempo pasa, espérame, volvete Piensa en mi siempre así, el tiempo pasa ¿Dónde está la chica romántica? ¿Dónde está la mujer en esa enamorada? ¿Sabe que levanta la mano? ¿Cómo canta mi gente esa noche? Y acá vamos, chicas, ¿sabe cómo dicen? Amor, 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 amor Un año no es un siglo, volveré Piensa en mi siempre así, volveré Amor, cariño, un año no es un siglo, volveré Piensa en mi siempre así, volveré Ya, ahora Es hora de seguir recordando Como dice el dicho, recordar en lo que era vivir Recordar Que volver a vivir Sufrir, fuerte, segurar Es un hombre, juguete Tengo lo metido, que te voy a olvidar Cuando has querido, y yo te superar Soy soberano, así me dejás Sabiendo que mañana, iré con otro al altar Pero si me he estado listo fuerte Y ahora, y ahora, por tu camino Si yo sé, que estás mío, que querés No podrás ser feliz conmigo Tú escondes, conociste el amor ¡Oye! ¡Y la pobreza sabio de él! ¡Otra cara que pasa el año Chodíos! ¡La gente del barrio Las Lomas! ¡Y el 8 de octubre! Tengo lo metido Que te dormirá Cuando has querido, y yo te superar Soy soberano, así me dejás Sabiendo que mañana, iré con otro al altar Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, por tu camino Si yo sé, que estás mío, que querés No podrás ser feliz conmigo No podrás ser feliz conmigo Pues conmigo, conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si es el amor Chica su grito ¿Dónde está la mujer más alegre? ¿Sale que levante los brazos? Que levante la mano arriba La mujer es que nunca paran tristes ¿Dónde está la mujer más alegre? ¿Está más a cantar? ¿Dónde está la mujer más alegre? Y yo sé lo que me ha sacado Que no dejo un día de pensar en ti Solo sé que yo te amo Cuando tú me faltes Que no podré vivir Sabe que no estoy muriendo Por verte esta noche Por verte en amor Debe ser de tanta cosa Porque eres la dueña de mi corazón Y tú las sigas que yo conocí Júntate que puedo Hacerme feliz Júntate si te quedó mi amor Júntate enerte en mi corazón Y tú las sigas que yo conocí Júntate que puedo Hacerme feliz Júntate si te quedó mi amor Júntate enerte en mi corazón Míralo arriba Júntate si te quedó mi amor 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 Si tu las digas que yo conocí, tu muerte que pudo hacerme feliz, me gusta decirte de amor, mi amor, un tratamiento en mi corazón. Si tu las digas que yo conocí, me gusta decirte de amor, mi amor, un tratamiento en mi corazón. Románticos, aloche, robótico, ¿qué negación va? El corazón, a con esto, a corazón, no lo voy a acordar, no lo voy a vivir. Ese dolor, piensa en sufrir, estar sin ti, amor, un tratamiento en mi corazón. Para que un día vuelva a salir, amor, no vuelve a salir. Yo sin tu amor, no soy feliz. Y las palmas arriba quiero ver, y las palmas arriba quiero ver, quiero ver. ¿Dónde están las gachitas más alegres, guaníacas? Los lindos del Grupo Gracias. Levanten los brazos, agente Chorríos. Si querrás, fue algo cruel, violaste y de tu corazón. Ay, sin razón y ansiedad, tus sentimientos no van a morir Amor, yo voy, no puedo morar, vivir sin ti La soledad, me da más la huella que dice, me da más de ir Y un tipo de amor, no soy feliz No puedo morar, vivir sin ti La soledad, me va a matar Y no sufrir, dejarte ir Y un tipo de amor, no soy feliz No puedo morar, vivir sin ti La soledad, me va a matar Y un tipo de amor, no soy feliz Ahora que te vas, vengo a decirte Que ya no puedo más, soy muy triste Perdóname mi amor, si te fallé Si alguna vez te lastimé Si fue un tonto yo lo sé Ahora que te vas, siento morirme Espera un poco más, si es posible Vamos a empezar una vez más Y ser de ti no vas, si me dan la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero morirá por favor, no te arrepiérame Abrázame No quiero morirme, necesito amar, lo voy a hacer No puedo estar sin ti No quiero morirá No, 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 no Quiero la falta salida que suene Quiero la falta salida que suene Ahora que te vas, siento morirme Espera un poco más, si es posible Perdóname mi amor, no te arrepiérame No quiero morirá por favor, no te arrepiérmerme Si de ti no vas, si me dan la oportunidad Lo 임é Perdóname, abrázame No voy a volver sin amor, que voy a saber, no voy a dejar sin ti No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver Perdóname No voy a volver, no voy a volver 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 Yo quiero saber, yo quiero saber ¿Dónde está la familia Más Alegre? Las hermanas Toretto ¿Cómo se llama la familia Más Alegre? La familia Más Alegre, ¿dónde está? La familia Más Alegre, ¿dónde está? ¡Oh, chicos! Para todas las chicas hermosas Ojos de fuego, loquita y caramelo Cinturita, caderita, cinturita, caderita, caderita Cinturita, 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 cintur Y más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, ahora sí, las semanas con esto ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Cintura Y más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Salado, 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 hey, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, que te da junto a ti, hey Más allá, mujer de todo suyo, que daría tu amor, 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 que Buenasita, 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 las hermanas sobre todo, pero que son Hay muchachita que no quisiste, te sueño de noche y de día pienso en ti Hay anusitos que me abrace yo, no sé que me pasa y soy loco porque cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera Y las palmas arriba señores y la cumbia, para toda la gente hermosa y guariaca Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, me han dicho que eres hechicera, hechicera La chica es hechicera Sigue La chica es o de dos, el soltero, el solterero, el solterero, las chicas y los La chica Soreto, la chica Soreto, la chica Soreto, la chica Soreto, eso Soreto, Soreto, te ganas de eso Si tú te vas a amor, me corto las venas Si tú me dejas a amor, prefiero morirme Cuánto tiempo hemos vivido, mucho tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que falla tú, si nada te ha faltado Dime, dime por qué Y el malo ya me Si tanto hiciste seguirte, pues lágrate Antes tú vales la pena, antes tú no andas pena Si tanto hiciste seguirte Antes tú vales la pena, aún no andas pena Mujeres, las mujeres ya no lloran Las mujeres, las mujeres, las mujeres ya no lloran Las mujeres, saldando, saldando Hey, hey, saldando, saldando Hey, hey, ¿y dónde está la que fractura? Ahora sí, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora Las hermanas, todo eso Mira cómo baila, ah, ah Mira cómo goza Mira cómo Cinturita chica, guapa Viendo en la Fuerte los aplausos ¡Vamos! ¡Vamos!